Estoy llegando aquí en una herrería, la encontré, la vi de paso nada más a una mujer trabajando y me sorprendió, así que te agradezco por dejarme entrar en tu taller. ¿Su nombre, por favor, señora? Lourdes Sosa. ¿Cuántos años tienes, señora Lourdes? 34. ¿Hace cuánto que se dedica a la herrería? ¿Cómo se llama? Artesanía. Sí, sí, realizo cuchillos artesanales y mi marido hace el tema de soldaduras. Y estamos con esto hace como 7 años ya, pero yo en sí, con los cuchillos, ponerle que 4 años más o menos. Permiso. Sí. ¿Todo esto elaboran ustedes acá? Sí, desde el principio, que serían los discos así, de esto. Sí. Después los cortamos, los marcamos, los cortamos, los marcamos así de este diseño, ¿verdad? Sí, los diseños que la gente prefiera. Ahí tengo otro diseño. Esta, esta. Así. Tengo los moldes todos hechos en cartón. Y la gente así elige y yo voy cortando, después le voy desgastando, haciendo el filo. Y después la parte de la madera también lo mismo. Casi tengo todos los diseños que la gente me va pidiendo, eligiendo y yo voy marcando así. Y ahí va quedándole, eligiendo como la gente le guste. Y así le vamos dando molde. Le vamos dando diseño de cuchillo hasta llegar a la terminación. Bueno, justamente acabo de enviar ahora para Mariano Rocalonzo algunos diseños, por eso no me queda ni uno ahora. Y ahora estamos terminando este para un cliente de la aduana. Es acero puro, ¿verdad? Exactamente, es acero. El disco de la sembradora. Así queda y después vamos puliéndole. ¿En cuánto tiempo termina un trabajo de esto? Y ponerle que dos días más o menos. Algo que me llamó la atención. Bueno, veo acá, después les voy a mostrar detalladamente, todo el trabajo que conlleva esto. Acá está introducido por la madera, cobre. Sí, sí, cañito de cobre lo utilizo. Sí, esto es totalmente acero. Exactamente. Parte de esto, como se observa. Pero yo vi, pasando por la ruta, que usted también estaba soldando. Sí, también. Hace soldadura. También, realizo también soldaduras. Qué gusto. Bueno, en breve vamos a hacer esa demostración. Entonces, cuchillos, vi algo más también. Sí. Actualmente se utiliza mucho porque es fácil de trasladar, llevar al campo, llevar en un quincho y disfrutar de una hermosa paella, o sea, una deliciosa paella en una hermosa paellera. Exactamente. Pero vi, ¿eso que estaban exhibidos son obras de ustedes también? Exactamente. Realizamos en conjunto con mi marido, las paelleras de disco de arado. Qué lindo. Y totalmente hecho de forma artesanal también. Exactamente. Toditos realizamos acá nomás, con las pocas herramientas que tenemos. Tratamos de hacer siempre cosas lindas. ¿Hace cuánto año que su marido está en esto? Y mi marido más de 10 años, ya mucho más ya. Sí, sí. Bueno, una pareja que hace artesanía entonces. Sí, exactamente. ¿Qué lugar es exactamente en donde estamos ahorita? Es Trinidad, creerías que es kilómetro 27, estamos sobre ruta sexta nosotros y exhibimos nuestro producto frente mismo a la ruta. ¿Algún número de contacto para aquellas personas que aprecian la artesanía, valoran el trabajo y quieren hacer un pedido? Sí, el 0994-80-3067. Felicitaciones, señor. Muchas gracias.